Os dejo con las 5 pautas a tener en cuenta para cortar un jamón a admiración de Blázquez. Primera, nos guiaremos por una impresión visual para la selección de la pieza. Segunda, seleccionaremos un jamón a admiración de Blázquez en torno a 7-8 kilos, que es lo más apropiado para nuestra casa. Tercera, si el consumo es inmediato, comenzaremos el jamón por la maza. De lo contrario, si se prolonga el consumo, sería conveniente empezarlo por la babilla. Cuarta, limpieza del jamón. Si el consumo es inmediato, procederemos a la limpieza completa del jamón. Si por el contrario el consumo se prolonga, la limpieza deberá ser progresiva para una mejor conservación. Quinta, tamaño de la loncha. Intentaremos cortar lonchas de unos 4 centímetros. El grosor, ni muy fino ni muy grueso. Para el corte del jamón necesitaremos la siguiente herramienta. Una tabla de corte, un cuchillo jamonero, una puntilla para el marcado de los huesos y una chaira. Para mí un buen jamón ibérico de bellota es aquel que tiene un mínimo de 48 meses de curación y un peso entre 7 y 8 kilos, como es el jamón a admiración de Blázquez. ¡Gracias!